¿Qué es los servicios web semánticos? También se están estableciendo propuestas y modelos para que esos servicios sean semánticos. Vamos a ver qué es esto de los servicios web semánticos. Para comenzar, nosotros vamos a ver que en las redes públicas, en el Internet, sí contamos con una cantidad de recursos de software reutilizables. Sea que los veamos como servicios, tal cual, o sea que los veamos como APIs para utilizar, como APIs. Lo que es la infraestructura REST, actualmente se divulga mucho como si se llamaran API REST y no es que no sean APIs. API significa Application Programming Interface, a través de las cuales nosotros tenemos exactamente eso, interfaces de programación para hacer consultas, para hacer búsqueda de información, etc. Entonces, esto hasta la fecha sigue existiendo, sigue llenando las redes públicas. Entre las tareas más importantes que nosotros siempre necesitamos hacer para hacer la reutilización de servicios es esto, hacer la búsqueda y utilización. Y, bueno, cualquiera de las infraestructuras que usemos para los servicios, sean los servicios basados en SOAP y WSDL, o sean los servicios basados en REST, con una descripción que se llama WADL, ninguna de estas descripciones, ninguna de estas formas como están estas APIs publicadas, tienen una semántica funcional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros, con muchos trabajos, vamos a identificar para qué sirven, cómo se utilizan. Sin información, nosotros no podemos saber, cómo se, qué tipo de valores espera recibir, qué tipo de valores me va a devolver, etc. Entonces, si necesitamos, si necesitamos dotar de semántica, y vamos a ver esto de la semántica qué es, ¿no? Esto de la semántica se refiere a explicar más, a contar con más información acerca de lo que realiza el servicio. Aquí vamos a ver en esta imagen de, muy general de lo que es un servicio, todos los servicios, todos, todos, todos los que estén en la arquitectura que ustedes quieran, o en el uso de los protocolos que sean, deben de recibir parámetros de entrada y van a devolver resultados, ¿sí? Entonces, vamos a recuperar este concepto básico de lo que es un servicio web. Y el servicio web, además, es como esto, que es un componente, una especificación muy, y esta es una especificación muy concreta de lo que es un servicio, el cual debe de ser reutilizable, que siempre se puede usar, incorporar en aplicaciones, también debe de ser descubrible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debe de estar en una ubicación pública, y ya no hay muchos repositorios. Los repositorios, pues, como que quedaron en la idea, ¿no? Este, realmente, ahora contamos con APIs, que son proporcionadas directamente por, pues, por las empresas que están interesadas en que se utilicen sus servicios. Google API, pues, la API la ofrece Google. Entonces, ese es un repositorio, pero de todo, ¿no? De información, de grafos, de conocimiento y de APIs, ¿sí? Entonces, pero son las APIs o las de Google. Si ustedes se van a Amazon, Amazon también tiene sus APIs, pero las APIs que ofrece Amazon son solo las de Amazon. Es decir, que ha cambiado un poquito la forma como se descubren. Y esto de descubrir, es decir, en dónde están los servicios para que yo los use, ¿ok? Y el otro aspecto súper importante de los servicios es que estos son independientes del lenguaje. Es decir, si ustedes tienen, producen un servicio usando una infraestructura, puede ser de PHP o de .NET, en la plataforma que ustedes consideren, eso es independiente de quién lo puede usar. Los servicios, cualquiera de los dos, de las dos infraestructuras que vimos, que son los servicios basados en SOAP, XML+, los servicios basados en REST, pues, realmente, no importa en qué se desarrollan o cómo se levantan, porque el que los va a usar, el cliente que los va a incorporar, pues, puede estar en cualquier lenguaje y en cualquier plataforma. Entonces, ahora sí que el concepto fundamental de un servicio web debería cumplir con estos requisitos, ser reutilizable, ser descubrible y ser independiente del lenguaje, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué queremos estudiar tanto los servicios, no? Pues, porque nos interesa un tema que se llama composición de servicios. Básicamente, la composición de servicios busca integrar aplicaciones más complejas, más amplias, más robustas, que incluyen exactamente eso, invocación de muchos, muchos elementos. Entonces, aquí vean, esto es un esquema general de lo que es como una composición de servicios. Lo que quiero que vean, bueno, pues, hay un flujo, este es un diagrama que nos va a mostrar que aquí comienza y en esta parte aquí finaliza. Entonces, todo este diagrama es una composición de servicios, es decir, que vamos a invocar en una estructura general, vamos a invocar una colección de servicios que vienen de diferentes proveedores, diferentes empresas que dan los servicios, ¿ok? Entonces, aquí se comienza con una especificación de requerimientos. Por cierto, el ejemplo que estamos viendo aquí es un ejemplo clásico de la composición de servicios, en donde vamos a ver, pues, el caso de una agencia de viajes que requiere utilizar reserva de hotel, o sea, servicios de reserva de hotel, servicios de renta de automóviles, de guías turísticas, de reserva de vuelos, servicios para el pago electrónico, etc. Estos son servicios que los proporcionan diferentes empresas, ¿ok? Entonces, para este caso, nosotros siempre se comienza con la especificación de los requerimientos. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que el cliente que va a la agencia de viajes, pues, le dice, yo necesito que me ayude a organizar, o que no va, ¿no? Incluso lo hacen en línea. Actualmente, esta clase de aplicaciones ya se hacen en todos esos sitios en donde ustedes tienen todo incluido, ¿no? Entonces, aquí vienen, pues, están los requerimientos. Luego se hace una búsqueda, selección y composición de los servicios que van a realizar o a ejecutar esta especificación. Y de ahí vean, esta línea indica, pues, que se divide en varias, como en varios subprocesos, ¿no? Entonces, pues, hay un servicio de reserva de hoteles, un servicio de renta de automóviles, un servicio de, hay unos servicios de paseos turísticos o de reservación de vuelos. Entonces, finalmente, cuando ya se finalizan todas estas opciones, entonces, se realiza un checkout, que es como finalmente registrar y realizar la compra de todo el paquete, ¿sí? Si no le agrada, pues, puede volver a la parte de búsqueda, selección y composición de servicios. Y si no, bueno, pues, eventualmente se ejecuta toda esta composición, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico que sucede en la realidad. Estos sitios en los que ustedes andan buscando sus próximas vacaciones, digo, no sé si lo han hecho, pero consisten de eso, de consultas a muchos proveedores de servicios especializados, ¿ok? Esto es, entonces, una composición de servicios. Bien, vamos a ver los siguientes escenarios, porque esta es la composición, pero los problemas que se enfrentan durante la integración y despliegue de una composición de servicios, pues, tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si uno de los servicios falla o uno de los servicios no tiene en ese momento resultados o ya no tiene espacio en el vuelo o ya no tiene tal o cual recurso? Entonces, ¿qué sucedería si un servicio falla? Pues, se debe de reemplazar, ¿sí? Y el reemplazo de ese servicio se tiene que hacer de forma dinámica. La idea, el objetivo de la composición es que este sea un flujo en producción. El flujo en producción significa que no se detiene, o sea, que si este falla, pues, va al siguiente. Y el siguiente es una sustitución de ese servicio, es decir, si falla este servicio de pagos, entonces, uso otro. Pero, ¿cuál es el otro que voy a usar? Pues, yo tengo que tener una sustitución automática de servicios que sean compatibles con la estructura general, ¿no? Es como reemplazar una pieza. Si se les descompone una pieza de su carro, se descompone alguna parte del motor, ¿no? Ustedes van a ir a buscar la pieza adecuada y no van a poner cualquiera. Van a ir a buscar una que, pues, sea acorde al modelo y que realice la misma función, ¿sí? Es lo mismo aquí, hay todo un modelo de negocio y estas empresas normalmente tienen proveedores contratados y a veces usan unos, a veces usan otros, pero dependiendo de las respuestas que obtienen, pues, es que van a ser una sustitución automatizada de los servicios. Entonces, si se puede hacer una sustitución, que esto de la sustitución significa encontrar el servicio y seleccionarlo, entonces, pues, se pone, ¿no? Aquí la idea es de que se haga en automático. Si es posible encontrar un servicio similar, que haga la misma funcionalidad y que tenga la misma, esto de la estructura es como el modelo, ¿ok? Y finalmente, después de que sucede la sustitución, bueno, en la actualidad, estas empresas que dependen de múltiples proveedores de servicios andan normalmente viendo si tienen otros mejores, o sea, si hay otros proveedores de servicios que les den mejor resultado o que les den mejores ofertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el punto de la sustitución automática de servicios. Y, por último, pues, si yo puedo tener reemplazos, pues, quizás yo puedo mejorar la ejecución global. A eso se le llama la optimización de la composición de los servicios. Aquí lo estamos viendo todo para el mismo caso, pero lo podríamos aplicar en múltiples servicios involucrados en esta composición. Entonces, bueno, todos estos tienen que ver con muchísimos temas que son importantes, que están relacionados con el trabajo con servicios web. Vamos a ver que entre los retos importantes que hay, que siempre se van a estar enfrentando en relación a la programación orientada a servicios, pues, primero que nada está el desarrollo, ¿no? Ya vimos nosotros que no es como hacer cualquier tipo de aplicación, hacer servicios, sea con una infraestructura o sea con otra, pues, siempre tenemos que estar pensando en componentes de software reutilizables o en piezas de códigos reutilizables. También es hacer el despliegue. El despliegue significa levantar las interfaces de programación en algún servidor y eso, pues, también tiene una serie de retos porque, bueno, nosotros lo hicimos todo con una infraestructura, pero, pues, así no es en la realidad. En la realidad tenemos que irlo a montar en un servidor web público y hacer ese mantenimiento del servidor prendido para que esté contestando y esté atendiendo las peticiones que reciba, ¿no? Y, bueno, entonces está el despliegue, la publicación de servicios, el descubrimiento, ahora, ¿cómo hacemos ahora que se descubra nuestro servicio? Esta parte de que se descubra es porque a nosotros, si somos una empresa que se encarga de desarrollar software y que además tiene, no sé, acceso a bases de datos, acceso a colecciones de información, pues, queremos que nuestros servicios se utilicen. Para que se utilicen, tenemos que hacerlos que sean vistos. Entonces, ¿cómo se van a descubrir estos servicios? Pues, tenemos que implementar mecanismos para que se conozcan y para que sean usados, ¿no? Y también, tener entre los retos que hay, están los problemas de concurrencia, que sucede cuando nosotros vamos a tener muchísimos clientes solicitando servicios, ¿ok? Entonces, son retos que involucran la programación orientada a servicios. Regresando a todo esto de por qué tienen que ser semánticos, ¿no? Aquí vamos a ver, bajo esta infraestructura de SOAP y WSDL, que los servicios, si ustedes recuerdan, la descripción en WSDL está hecha en XML, ¿ok? En el otro tipo de servicios, pues, están, son diferentes, pero también carecen de semántica, ¿ok? Entonces, aquí tenemos WSDL, está basado en XML, que es en donde se encuentra, básicamente, la descripción del servicio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entender o para saber qué datos espera, qué datos me va a devolver? En el caso de los servicios REST, casi, casi le hacemos a prueba y error. tenemos que estar haciendo ahí peticiones, consultas, para saber qué devuelven, ¿no? Pero créanme que hay una cantidad tan amplia de proveedores de servicios y además tan sofisticada como son los de Amazon, los de Google, los de Yahoo, casi todas las redes sociales actualmente ya tienen APIs, ¿no? Entonces, saberlas usar no es como cualquier cosa. Entonces, todos los servicios web, tal como están, carecen de la información suficiente. La semántica bien definida implicaría que ellos explicitaran la funcionalidad, es decir, qué tipo de datos se espera recibir, qué tipo de datos va a devolver, y una documentación más completa acerca de lo que el servicio hace. Entonces, esto no está porque XML y lo que nos ofrece XML y todo lo que tiene, por ejemplo, XML JSON o XML en texto, en HTML, por ejemplo, lo que son las representaciones de los servicios REST, todos son sintácticos, es decir, está clara la sintaxis de lo que el servicio espera recibir y va a devolver, pero no sabemos lo que significa, no tenemos un significado propio, hay que estarlo ahí viendo y como seres humanos estarlo interpretando, como seres humanos. Y recuerden que nosotros queremos hacer esto automático. Para que se haga automático, no es suficiente con una descripción sintáctica, porque esto lo estamos haciendo nosotros, los desarrolladores e integradores. Pero si yo quiero automatizar este proceso, necesito poner una semántica bien definida que sea procesable por cualquier compilador, intérprete o agente inteligente que sea capaz de entender lo que está en la entrada, en la salida y en la ejecución de un servicio. Entonces, ahí es en donde está la deficiencia que tienen los servicios web y por los cuales se requiere añadir semántica a las descripciones. Entonces, bueno, hoy les voy a explicar brevemente algunas de las tecnologías que han surgido y actualmente están surgiendo otras específicas, por ejemplo, de WSMO para servicios REST. Estas de SAWSDL. SAWSDL es un anotado semántico para WSDL. Entonces, están surgiendo todos estos, pues igual, iniciativas y tecnologías especializadas en dotar de una semántica a los servicios. Entonces, vamos a verlas brevemente. No vamos a hacer aquí ya ejercicios tal cual, pero sí vamos a tratar de conocer cuál es el enfoque, cuál es la idea de estos servicios. OWLS es esta primera tecnología que significa... OWL es un lenguaje de ontologías. Ontologías es todo un tema que tiene que ver con representación del conocimiento. OWL es un lenguaje formal para representar conceptos en ontologías. Y se llama Ontology Web Language. Y la S, pues obviamente es que es semántico. Entonces, este OWL es una de las primeras soluciones, de las primeras ideas que surgió para dotar de una semántica a los servicios web. Entonces, es considerada una ontología para describir servicios web. Y se basa precisamente en OWL, porque OWL, como les estoy indicando, este es un lenguaje para servicios, perdón, para ontologías. Entonces, se adapta para servicios. Entonces, mediante OWL, ese se hace... se crea la definición de lo que es el concepto de capacidades de los servicios web. También se facilita, se promueve la composición automatizada. Recuerden, composición automatizada, invocación automatizada, sustitución automatizada de servicios web, debería hacerse sin la intervención del ser humano. ¿Ok? Este es el objetivo de todas estas tecnologías. es la total automatización. Y por supuesto que las ontologías, al dotar de una semántica bien definida a los servicios, pues lo que hacen es que cualquier... bueno, no cualquier, un programa que sabe interpretar y ejecutar correctamente el OWL, pues va a poder hacer la composición y la invocación. Entonces, la... para hacer esta como la primera aproximación, nosotros vemos que la idea de OWL, es... es completar y no sustituir. ¿Sí? De tal manera que este no reemplaza los estándares que ya existen de servicios, más bien los complementa. Entonces, vamos a ver esta parte de cómo los complementa. tenemos el OWL-S fuertemente acoplado con WSD-L. ¿Sí? Este sí es una tecnología que nació para WSD-L. Y también hay una... un añadido, ¿no? de OWL-S que extiende el UDI para facilitar, para promover el descubrimiento de los servicios. aquí está lo que es el modelo en general de lo que es el servicio. Y vean, el servicio visto como una ontología, recuerden que en una ontología nosotros tenemos conceptos y relaciones semánticas. Entonces, el servicio, vean, va en su relación, presenta un perfil, lo que es el perfil del servicio. En el perfil del servicio se encuentran las capacidades, las características generales, una información, pues que hasta ahora no se incluía en ninguna descripción de servicios, la calidad del servicio. En la calidad del servicio entran una buena cantidad de características especiales. A ver, no sé si tengan alguna... Entonces, y también la clasificación en taxonomías, es decir, que los servicios, además, se asocian a una clasificación, es decir, para poder saber a qué tipo de empresa o de industria está atendiendo este servicio. Entonces, en lo que hace, este de el presenta es lo que hace el servicio. También en la parte de descrito por un modelo del servicio. En el modelo del servicio hay un control de flujo del servicio, una especificación del protocolo y los mensajes. Es decir, cómo trabaja. El servicio está descrito por un modelo y es cómo trabaja. También, el servicio soporta el grounding. El grounding es cómo se accesa, cómo se conectan los clientes a este servicio. Entonces, aquí, pues son los protocolos de comunicación, las formas de ser marshaling y un marshaling o serialización y deserialización, la transformación de los tipos. Entonces, este es lo que soporta. Y finalmente, vean, nosotros tenemos en la parte superior una clase principal que es el recurso proporciona un servicio. Ustedes ven aquí cómo ya se concebía el, ya existía, ¿no? Esta idea de un recurso y sus servicios. ¿Ok? Entonces, este es el modelo ontológico de OWLS. y aquí ya viene más detalle específico de lo que es el perfil del servicio. ¿Sí? Este service profile, pues está presentado por un servicio, nos indica lo que el servicio proporciona y aquí vienen precisamente las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Pues son ciertas propiedades no funcionales, la calidad del servicio, la descripción, la clasificación, etcétera. ¿Sí? En las capacidades viene mucha de la información de lo que el servicio realiza. Aquí vamos a ver este ejemplo, este, pues la estructura de la descripción de las capacidades. Este es un XML, nuevamente, esa parte es importante que la consideren. Es un XML, el OWLS, está basado en XML y lo que se hace para la descripción de las capacidades, pues también está en OWL. Y vean cómo tenemos una definición de lo que es el IOP. El IOP significa Input, Output, Precondition and Effects. Aquí, con muchísima más información que lo que nosotros vemos tradicionalmente en los servicios, vamos a tener primero como las condiciones, las precondiciones que deben de satisfacerse antes de invocar un servicio. Los inputs, pues son los datos de entrada que el cliente debe de proporcionar. Los outputs, pues son los resultados que el cliente va a recibir después de que se ejecuta el servicio. efectos, este es, el efecto no es lo mismo que la salida. El efecto es como un cambio de estado, es un cambio de una situación. Entonces, aquí hay elementos adicionales muy importantes. El tipo de servicio, y aquí hay toda una taxonomía del tipo de servicio y el producto que está asociado al servicio. Entonces, la descripción es mucho más amplia que lo que actualmente nosotros hemos visto en cualquiera de los dos tipos de servicios que hay. En el modelo del proceso, aquí a los servicios ya no se les considera, bueno, sí es un servicio, pero literalmente lo verifican, lo implementan como procesos, ¿sí? Y el modelo del proceso describe cómo trabaja el servicio, el protocolo de interacción de servicio, los mensajes, el tipo de ontología que es transmitida, y bueno, pues este modelo permite realizar la invocación, la composición y monitorear todos los mensajes que se intercambian entre servicios. Bueno, igual, aquí en el proceso, en el modelo del proceso, nuevamente están entradas, precondiciones, salidas y resultados. Y en los resultados sí se añaden condiciones, hay una serie de condiciones que se pueden especificar para que un resultado se dé, y estas son restricciones sobre las salidas y efectos, nuevamente los efectos que suceden tras la ejecución de un proceso. aquí está este ejemplo, este es un proceso atómico, este es un ejemplo más real, ¿no?, de lo que es el OWL. Como ven, este es un XML, vean, aquí están las etiquetas, process, atomic process, y vean, hasta abajo está el que cierra, ¿no? también está este process has result, aquí está. Entonces, aquí están todos los elementos en este XML de lo que es una descripción de servicio usando OWL. Y vean, este proceso tiene un ID que es login, ¿no? Este login ya nos indica un poquito de qué se va a tratar. Entonces, como entrada los inputs, estos tres que están aquí, process has input, tiene, este resource es un, es un nombre, un password, y como salida va a llegar un acknowledgement. Este ACK simplemente significa acknowledgement, o sea, va a suceder que es reconocido o no, ¿verdad?, como salida. Entonces, la precondición que se debe satisfacer, ¿ok? La precondición para este proceso es que este ACNAME sea miembro. ¿Miembro de qué? Bueno, este ISMEMBER es un tipo de lenguaje que tiene esta estructura que es como de lógica de preposiciones, pero básicamente lo que hace es como validar o verificar la ejecución de una función que ACNAME pues realmente pertenezca a una base de datos donde se encuentran usuarios registrados y validados para poder ingresar, ¿sí? Y como resultado, ay, perdón, ya me fui, y como resultado, ya que está las entradas, las salidas y la precondición, como resultado, pues hay, en el resultado hay una condición que se debe satisfacer, hay unas restricciones para la salida y también hay un efecto para el resultado. Entonces, como resultado, la precondición es que esta precondición esté expresada en un lenguaje de reglas, SWRL es Semantic Web Rule Language, es un lenguaje de reglas, pues que sea correcta la información, que ACNAME y PASSWORD sea información correcta de login, esta es la precondición y luego, con la salida hay unas restricciones, ¿no? La restricción para la salida, para este ACK, esta salida es el Acknowledgement, pues es que este va a ser un login ACEPT, ¿ok? El tipo debe de ser un login ACEPT y bueno, finalmente, el efecto que va a generar este es que este ACNAME con PASSWORD está loggeado, ¿ok? Esto es como un efecto, cambia de estado, este que está intentando hacer el login en esta parte, aquí quedó en un estado de, pues ya está ingresado, ¿no? Bueno, esta es la forma, este es un ejemplo de cómo se define un proceso atómico, sin embargo, hay otro tipo de procesos que son también interesantes, importantes, ¿no? Está el atómico, como es el que vimos ahorita, este es un proceso atómico, es ejecutable, invocable quiere decir que es ejecutable, también está el proceso simple, pero este no es ejecutable, esta es como la definición abstracta de un proceso, no es ejecutable, y está el compuesto y en el compuesto sucede pues esto de la composición de servicios, de hecho, OWLS proporciona etiquetas de tipo workflow para hacer bifurcaciones, para hacer ciclos, para hacer como recursos básicos básicos de programación, para hacer una composición de servicios. Bien, en el Service Grounding es donde está la parte de la especificación para acceder al servicio y esta está estrechamente relacionada con WSDL. Aquí viene este ejemplo en donde ustedes pueden ver la correspondencia que hay entre OWLS y WSDL. Recuerden que WSDL pues está estrechamente vinculado a la tecnología de servicios basados en SOAP, XML, la mayoría de ellos viajan sobre HTTP, pero vean cómo mientras en WSDL se definen operaciones, en OWLS se refieren a ellas como procesos atómicos, en WSDL se definen mensajes, en OWLS se refieren a ellos como entradas y salidas. Entonces, este mapeo, como ustedes pueden ver, realmente lo que hace es complementar la descripción de servicios en WSDL. Bien, entonces, bueno, esta es toda esta primera tecnología que existe para la descripción de servicios web, para mejorar la composición automatizada de servicios para facilitar la sustitución automatizada y vamos a ver ahora otra propuesta que ha retomado el, pues, las ideas que existen respecto a dotar de semántica a los servicios porque se están haciendo nuevos esfuerzos para dotar de semántica a los servicios bajo la arquitectura REST. Vamos a ver este, WSMO es todo un framework, ¿ok? Framework es como un conjunto de recursos para el desarrollo de composiciones de servicios web y este es muy amplio, ¿ok? Inclusive aquí en este WSMO vamos a encontrar tres elementos importantísimos para que vean que es un proyecto que avanzó bastante primero primero está el modelo conceptual que este es el que vamos más o menos a ver, ¿no? a revisar. Entonces está el modelo conceptual de WSMO si se fijan aquí en el logotipo este es WSMO siempre se ve esto, ¿no? Este es el como el el fundamento, ¿no? Pero también está un lenguaje es el WSML este es el lenguaje para que sustenta la definición de los servicios y también aunque no lo crean hay un el entorno de desarrollo que es el WSM XMX y este entorno de desarrollo hagan de cuenta que es como si ustedes se bajaran un entorno de eclipse para trabajar, ¿sí? Entonces hicieron todo lo necesario para poder describir y desarrollar servicios web pero ellos no utilizaron XML ellos precisamente por eso definen otro lenguaje porque no están usando XML están usando lógica descriptiva pura para trabajar con la descripción de servicios entonces vamos a ver aquí este pues los conceptos principales ¿no? el modelo principal consiste de ontologías nuevamente servicios mediadores y goals que son como lo que los servicios pueden hacer o lo que se andan buscando los clientes para satisfacer mediante un servicio ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos como verán este es un tipo de lógica descriptiva distinta este es un lenguaje formal pero distinto no basado en XML pero sí está basado por supuesto en lo que es las iris o uris o sea tiene validez con respecto a que lo que utiliza es público ¿sí? como podrán ver la definición de la ontología tiene esta referencia ¿no? y lo que ven aquí de NFP y en NFP básicamente lo que es es non funcional properties que son propiedades no funcionales y en las propiedades no funcionales hay una cantidad de datos este pues complementarios útiles etcétera por ejemplo el título y aquí viene el título que es WSML ontología de ejemplo ¿no? el subject es el tema la familia descripción fragmentos de una familia de ontologías para proporcionar ejemplos de WSML contributor contributor quiere decir quién es la persona que trabaja en esto pues aquí viene una referencia a la página de que identifica a quién es el pues contribuyente de este ejemplo su su homepage ¿no? aquí tiene varios homepage y este y referencias a quién es la persona aquí no aparece la persona aparecen las referencias a recuperar ¿ok? la fecha el formato el lenguaje el idioma pues en el que está y los derechos quién los posee también aquí hay una versión ¿no? entonces todo esto que está aquí son propiedades no funcionales de la descripción de los servicios ¿sí? entonces también vamos a ver en este ejemplo el uso de una ontología para describir términos no términos que son necesarios nuevamente estamos viendo este lenguaje que es un lenguaje de lógica descriptiva y en este lenguaje tenemos esta definición de un humano concepto humano y en la parte vean aquí están las no funcional properties y aquí finalizan y acá viene otra cosa ¿no? pero este no funcional properties trae solamente la descripción concepto de un ser humano entonces para esta definición un humano como concepto tiene los siguientes elementos que lo describen tiene nombre del tipo nombre tiene un parent es pues padre o madre ¿no? y tiene padre es inverso de tiene hijo e implica que sea un ser humano ¿ok? tiene un hijo implica que es un humano tiene un ancestor ancestor es este pues hay alguien de quien desciende con una propiedad transitiva una relación transitiva que implica que es un humano tiene peso aquí uno significa que es un solo peso o sea no tiene el uno entre paréntesis es un valor de un peso no tiene una persona no tiene dos pesos o tres pesos no peso cuánto pesa en kilos ¿no? en decimales tiene peso en kilogramos también tiene fecha de nacimiento de tipo fecha solamente tiene una fecha de nacimiento aquí tiene obituario puede tener cero o uno cero es que no tiene y uno es que ya se murió ¿ok? tiene lugar de nacimiento está casado con esta es una relación simétrica que implica que está casado con un ser humano puede no estar casado o si estar casado tiene una ciudadanía en algún país y está vivo aquí sería un tipo booleano ¿ok? entonces el que está vivo es una definición que la relación significa que está alive pues está vivo ¿no? entonces este es el concepto de ser humano y aquí ya vienen una serie de axiomas que sí pertenecen muchísimo a la definición que se hace a definiciones conceptuales que se hacen utilizando la lógica descriptiva aquí bueno a manera de algunos ejemplos ¿no? el axioma nos indica cómo se define que está vivo está vivo se define mediante las siguientes reglas x es una variable ¿no? x está vivo y tiene un valor de verdadero o sea está vivo es verdadero naf es una negación quiere decir está vivo y no tiene un obituario ¿ok? el has obit este que es de los seres humanos pues no debe detenerlo ¿ok? está negado este ser humano no debe detener obituario también está que es que está vivo tiene un valor booleano de falso entonces aquí está toda esta definición para indicar que un ser humano está vivo o un ser humano puede no estar vivo y esto implica que el has obituario tiene un valor de obituario pertenece a la clase humano ¿sí? en la en las definiciones que están aquí son una explicitación muy muy profunda para decir que alguien está vivo ¿no? entonces estas partes este para eso son otro concepto por ejemplo y que tiene que ver con el ser humano esto todo pertenece al ser humano ¿ok? si es un hombre es un subconcepto de humano ¿sí? es decir que este es una clase que se deriva de humano y además este ser humano cuando se define un humano se define otra clase que es el el man se define la clase de mujer entonces entre hombres y mujeres están disjuntos aquí dice man disjoint woman man disjoint woman quiere decir que estas clases no se traslapan el conjunto de todos los seres humanos se divide en dos en hombres y en mujeres y no hay un individuo que pueda ser hombre y que pueda ser mujer al mismo tiempo ¿ok? esto también man disjoint woman está definido de esa manera de que no se puede que un individuo x sea miembro de los hombres y además sea miembro de las mujeres esto es una explicitación muy detallada de la definición de un ser humano bueno y la parte pues que nos interesa es este y cómo se hace esto que ya no se ve aquí bueno las capacidades cómo se describen los servicios y nuevamente vamos a ver aquí la aparición de este concepto de precondición es el IOP que tiene entradas salidas preconditions y efectos y aquí bueno pues ya se les llama de otra manera aquí están las precondiciones los assumptions son como condiciones que se espera que sean verdaderas las post condiciones que son el resultado del servicio y los efectos que es el estado resultante de la ejecución de un servicio y aquí ya viene este este es el ejemplo de la descripción de un servicio utilizando esta infraestructura de WSMO ¿no? y lo vamos a identificar como capability ¿ok? bueno entonces este tiene precondiciones asunciones y efectos y este servicio es un servicio para determinar que un niño es ciudadano de alemán y entonces este ciudadano alemán para hacerlo pues tiene que ser un niño clase de miembro de la clase de niños que tiene una fecha de nacimiento que esa fecha de nacimiento es antes de hoy ¿sí? el niño tiene un lugar de nacimiento y ese lugar de nacimiento aquí el o de significa que es alemania porque van a ser alemán al niño y que se cumple eso o el niño tiene un papá que es alemán entonces como suposiciones están uno que el niño no esté muerto para que el niño esta es la descripción para definir esto de que no está muerto pues es un niño miembro de la clase niños que esté negado que el niño tenga un obituario o sea no debe de tener un obituario y como efecto de que este niño para indicar que es alemán pues es se va a poner que el niño miembro de la clase niño tiene una ciudadanía como alemán esta es la descripción de un servicio y es solo para hacer que un niño sea registrado como alemán bueno ese es el ejemplo y también maneja WSMO una serie de interfaces que tienen que ver con la coreografía y orquestación este tema de coreografía y orquestación lo vamos a ver en la siguiente clase para ver exactamente qué consiste WSMO no tiene su forma de implementarlo pero básicamente se refiere a la composición de servicios web y por una parte la composición de servicios web tiene una estructura interna y tiene una estructura externa en la estructura interna se refiere a la coreografía que es cómo este conjunto de servicios se van a organizar para que se ejecuten y en la parte externa pues se refiere a la comunicación de los servicios con los clientes ok bien entonces esto es lo que tiene que ver con composición de servicios como ven estos son modelos bastante complejos más pues en la parte de composición de servicios hay una serie de recursos que proporciona WSMO para la interacción interna de muchísimos servicios con otros que ya cuenta una conexión con ellos y en la parte externa para comunicarse con clientes o con servicios de tipo externo bien ese fue el WSMO es ese tipo de recurso para dotar de información semántica como notaron estamos utilizando estamos viendo que cuenta con unas definiciones bastante más estrictas utilizando un lenguaje ontológico basado en lógica descriptiva que si son pues mucho más elaboradas vamos a ver esta otra propuesta de S-A-W-S-D-L que básicamente significa Semantic Annotation S-A es eso Semantic Annotation que es anotado semántico y básicamente el anotado semántico es agregar unas como vínculos entre el servicio y una ontología ¿sí? esta es una idea original de un grupo de miembros de la W3C esta W3C ya saben que es este consorcio que se encarga de estar promoviendo el desarrollo de protocolos y estándares para la web entonces ellos son los que proponen esta infraestructura entonces vamos a ver en qué consiste también está basado en XML esta es la parte buena en todos estos casos y vamos a ver qué es lo que nos ayuda a hacer el modelo de extensión este S-A-W-S-D-L se basa muy estrechamente en la descripción de servicios que nosotros tenemos en el WS-D-L pero en el 2.0 si recuerdan cuando vimos nosotros WS-D-L vimos que había la versión 1.0 la 1.1 y también está la 2.0 bueno pues ellos se fueron a trabajar con el 2.0 y básicamente en las partes en las que van a hacer un anotado es en esta que son tipos interfase operaciones input y output recuerden que las operaciones definen un conjunto de pues sí de valores de entrada y de resultado y también existe la definición para este 2.0 de falla que sucede cuando un servicio le ocurre una falla en el caso de falla hay un infault y hay un outfault entonces sobre de esto que está como en colorcito verde se va a agregar un anotado semántico sí entonces bueno vamos a ver este esta parte que tiene que ver con esto aquí está las anotaciones van todas sobre esta sección que está en colorcito verde ok anotaciones esto para este anotado para esta parte hay un model reference sí model reference y para esta otra parte hay una cosa que se llama el esquema mapping como ustedes estarán dando cuenta el esquema mapping tiene que ver con la definición de tipos y definición de tipos recuerden que en WSDL como está basado en XML pues estos son esquemas de XSD o sea son definiciones de tipos de datos de XML pues que son los que el desarrollador haya construido para su servicio entonces tenemos el model reference y el esquema mapping entonces vamos a ver así brevemente cómo es que se hace este añadido el esquema mapping va sobre tipos de datos y el model reference va sobre la interfaz principalmente y va también el model reference sobre los tipos de datos en el model reference se van a notar interfaces operaciones y fallas y en lo que son definiciones de tipo definiciones de tipo complejo de tipo simple y de elementos estas son todo lo que nosotros construimos en XML XML recuerden que es este pues es un metalinguaje y a través de este metalinguaje utilizamos las definiciones del XSD para construir definiciones que pueden ser desde simples hasta complejos y los complejos son como estructuras de datos entonces para el model reference tenemos esta parte de anotar interfaces operaciones y fallas y en la y tenemos dos maneras hay una cosa que se llama el lifting esquema y hay otro que es el lowering esquema entonces en el lifting esquema se hacen asignaciones entre las definiciones de tipo WCDL y los datos semánticos y en el lowering son asignaciones entre los datos y luego las definiciones de WCDL o sea que uno va en un sentido y el otro va en el otro entonces lifting y lowering uno va hacia la ontología y el otro va de reversa ok eso es básicamente lo que hace de este lado derecho tenemos una ontología y del lado izquierdo tenemos el WSDL como ustedes pueden ver aquí en el WSDL operation name este es el nombre de la operación que se va a anotar se le está asociando este que es el request purchase order esta es una orden está definida en una ontología y en esta parte se anota con respecto al WSDL entonces lo que hace vean el WSDL aquí resultante queda con lo que ya tenía más esta etiqueta que dice SA WSDL model reference y aquí está toda la IRI que tiene que ver con este esta definición dentro de esta ontología ok bueno entonces esta es la forma como se realiza la anotación de operaciones y también la anotación de fallas cuando se define alguna falla en la versión de WSDL 2.0 si está la definición de fallas también se hace una pues le llaman semantic match es un anotado semántico y en la falla vean aquí se pone este es un tipo de falla el falla la falla cuál es es este ítem una bailable no es el tipo de falla que tiene este concepto de orden es pues que no hay ítems disponibles entonces se agrega este SA WSDL con este significado ok bien esto es realizar el anotado semántico en lo que se refiere a los tipos de datos entonces tenemos el lifting esquema el lowering esquema y el model reference ¿para qué? pues para complex types de XML simple type element y attributes entonces esto son esto es hacer por ejemplo para una dirección hacer una relación utilizando el lifting esquema el lowering esquema básicamente son mapeos ¿sí? este address que ven aquí el address tiene vamos a ver la el nombre de address tiene una definición que es has street address el street address has city etc y has zip entonces todo esto es una definición que viene correlacionada con una ontología y también en la parte de tipos complejos aquí está ya un ejemplo más completo de un WSDL que se le incluyó una definición y vean pues la parte importante para que ustedes puedan hacer un anotado de descripciones de servicios es incluir en el espacio de nombres la referencia ASA WSDL ¿sí? y aquí viene bueno en la sección de tipos el modelo de referencia el lifting esquema mapping el lowering esquema mapping en el otro por ejemplo en la sección de interfaces el model reference etc para la orden aquí viene el request purchase orden para cancelar pues aquí viene esta otra parte que es el cancelar orden entonces este ya es un ejemplo de todo un WSDL que se le agregan anotaciones básicamente es correlacionar el WSDL con una ontología ¿ok? aquí vienen algunas herramientas que ustedes podrían investigar y bueno Radiant es esta herramienta que permite hacer esto correlacionar servicios desde que ustedes ya tienen el WSDL con una ontología entonces ustedes tienen que cargar el servicio o la descripción del servicio y también tienen que cargar la ontología para establecer esta con una